¡Hola a todos! Bienvenidos una vez más al canal. En esta ocasión les tengo el unboxing del Ken BMR Peli Rojo. Este Ken pertenece a la colección Barbara Millicent Roberts 1959, que es el verdadero nombre de Barbie. Y podemos ver, bueno este es el que a mí más me gustó, que es un Ken Peli Rojo. Me encanta. Vamos a leer un poco acerca de esta colección. Menciona que la colección BMR 1959 celebra la herencia de la moda de Barbie y muestra cómo las tendencias actuales influyen en la marca. Estas muñecas atrevidas y completamente articuladas capturan los diversos estilos que se encuentran en la cultura urbana actual. Cada muñeca Barbie BMR 1959 presenta un aspecto único para que puedas expresar tu estilo con todo el equipo. Y más o menos eso es lo que nos está diciendo en la parte de atrás de la caja. Bueno, pues podemos ver que estas cajas son completamente diferentes. Es algo de lo que me gustó bastante, ya que es diferente a lo que vemos hoy en día. La caja con su plástico al frente, alrededor mucho color. Esta caja no tiene nada de color, es completamente de cartón. Trae de este lado el logo. De este lado también. Es como si fuera una caja de zapatos y al abrirla está el muñeco. Este tiene un fondo morado, se ve bastante bien. Y me encanta este Ken porque es pelirrojo y es totalmente diferente a lo que estamos acostumbradas a ver. Y pues vamos a sacarlo de su caja para ver qué más trae. Vamos a liberarlo. Listo, ya lo pude liberar. Y en la parte de atrás viene su certificado de autenticidad. Venía envuelto también con este papel. O sea, el muñeco venía tapado con este papel. Pero recordé que para que no se maltratara lo puse en la parte de hasta atrás de la caja. Y la caja, la verdad, pues fue algo diferente. Esa parte me gustó bastante. Y aquí podemos ver ya a nuestro muñeco Ken. Se me hace sorprendente que traiga aretes. O sea, sí, sí es una versión muy muy diferente al Ken, al que estamos acostumbradas a ver. El rostro, miren este rostro. O sea, es guapísimo. Tiene hasta los hoyuelos de sus mejillas, unos labios bastante carnosos, ojos color azul, cejas pelirrojas. Y en todo su rostro está lleno de pequitas. Por eso está muy padre. Me encantó el detalle de los aretes. Dos arracadas, no únicamente una en un solo oído. Su cabello viene un poco rígido por el peinado que le hicieron para hacer las ondas. Pero en realidad está bastante bien. Me encanta el color. Es un pelirrojo combinado con un rubio. Viene un color como castañito, un poco más claro. No sé si se alcanza a notar. Que simulan rayitos y se ve bastante bien. El tipo de rostro me encantó. Viene con la sudadera con capucha en dos colores, blanco y negro. Y trae estampado el logo. Su pants amarillo con aberturas a los lados. Y trae una cinta con el logo de igual manera. Y sus tenis tipo sandalia en color blanco. Aquí tenemos ya también la visera translúcida. En color azul con blanco. Y de igual manera trae el logotipo. La cangurera o riñonera con el logotipo en tonos arcoiris. Estos accesorios están bastante bien. Me encantó. Y también viene su base con el logotipo. La parte que se le atora la cintura. Y el poste. Que no lo he podido liberar de la caja. Pero aquí lo alcanzamos a ver. Me encantan los detalles de los dedos. Vienen bien hechecitos. También en las manos. El cuerpo es totalmente articulado. Su piel es blanca, rosadita. Está padrísimo. Guau, vean esto. Está padrísimo el molde de su cuerpo. Viene bastante fortachón. Vean esto. Vean los músculos. El abdomen. Está genial. Creo que mi parte favorita de este muñeco es el rostro. Yo no había visto un rostro así en un Ken. Está guapísimo. Y también tiene simulado como si te hubiera rapado en los lados. Eso se ve muy padre. Me gustaría verlo con barbita. Quizá le pintemos una barbita pelirroja. Y pues obviamente que tenga un cuerpo articulado. Porque puedes hacer todo. Todos los movimientos. Para unas fotos quedarían súper padre. Y también ya muero de ganas de verlo con otro outfit. Algo formal. Algo más casual. Colores neutros. Me encantó bastante este Ken. Cuéntame en los comentarios qué te pareció. Y pues no tengo gran queja con este muñeco. La verdad pues sí tiene razón en lo que dice que es como muñeco ya para coleccionistas adultos. Es como que raro ver niños jugando con este tipo de piezas. Ya que pues son de otra calidad. Me encanta porque parece el Adonis de la otra marca de muñecos. Y está bastante padre. Me encanta. Quería un Ken pelirrojo y se me cumplió. Está padrísimo. Y bueno pues eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal. Activar la campanita de notificaciones. Si te gustó este video darle like. Y seguirme por mis redes sociales. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! Gracias.